Para la dirigencia política araucana los compromisos que han adquirido los funcionarios del gobierno nacional al parecer se inician a cumplir. La visita al ministro de Agricultura fue la iniciativa. Y algo que hemos visto los araucanos y la dirigencia política del departamento es esa buena voluntad en cabeza del ministro de Agricultura Rodolfo Sea. La verdad que recibimos con muy buenos ojos, con muy buena expectativa ese anuncio de aportar los recursos que hacen falta para la culminación del frigorífico de Arauca y de la planta procesadora de plátanos en el municipio de Tame. Pero también de acompañar desde el ministerio de Agricultura para que se viabilicen los recursos para la culminación de la planta procesadora de lácteos en la Esmeralda. Estos son anuncios importantes, trascendentales, porque no es una inversión cualquiera. Es una inversión que va a permitir la reactivación del verdadero sector productivo del departamento que es el sector agropecuario a través de la transformación de nuestros productos y que le pueda garantizar a nuestros productores mejores ingresos. Para el diputado del departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez, con la presencia de varios días de los funcionarios del ministerio de Agricultura en Arauca, es el primer compromiso adquirido. Los otros anuncios referentes a los dos días que se van a tomar el ministerio de Agricultura con todo el equipo técnico al departamento de Arauca para avanzar en temas trascendentales como el ICA, temas trascendentales como la ART, ADR, perdón, para el tema de la titulación de muchos predios que tiene hoy el departamento de Arauca, pero que desafortunadamente sus productores no pueden acceder a créditos porque no tienen la titulación. Entonces, como dirigente del departamento de Arauca, aplaudimos estos anuncios del gobierno nacional a través del ministerio de Agricultura y agradecemos al señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, esas buenas gestiones que ha venido realizando para que Arauca sea más visible por lo bueno a nivel nacional. El líder político aseguró que con la presencia de los funcionarios del gobierno nacional en los últimos días, se están cumpliendo los compromisos con el gobierno departamental. Bastante importante, Carlos, que en los últimos meses hemos visto bastante presencia institucional del gobierno nacional en nuestro departamento, y eso hay que agradecérselo al gobernador del departamento, el doctor Facundo Castillo, que ha venido haciendo visible al departamento como debe ser, trayendo ministros para que conozcan la realidad del departamento de Arauca y que Arauca no es violencia como siempre se ha ocupado en los distintos medios nacionales, sino que Arauca también es un territorio productivo, territorio de paz y en esa construcción de ese mejor futuro vamos a trabajar todos de la mano, sin colores políticos, pensando siempre en nuestro departamento. La planta de lácteos del municipio de Arauquita le hace falta unos 11 mil millones de pesos para su culminación y el ministro se la jugará con un proyecto en el OCAT. Es importante los recursos que hacen falta para esta planta procesadora de lácteos por cerca de 11 mil millones de pesos, en dos líneas muy importantes, la línea de la leche de larga duración y la leche en polvo. Es por eso que agradecemos al ministro porque en su sector, en el Ministerio de Agricultura, se debe dar la viabilidad técnica del proyecto para luego, sí, con ese acompañamiento, ir al OCAT Paz y poder conseguir los recursos que permitan la terminación de la planta procesadora de lácteos y de esta forma fortalecer el gremio ganadero, el gremio lácteo en nuestro departamento de Arauca. Al departamento de Arauca sigue el desfile de los ministros con el fin de dar cumplimiento a las solicitudes hechas por el gobernador de Arauca.